Estamos muy contentos de presentar esta innovación para minería, tanto de tajo abierto y en este caso para minería subterránea. Es un camión que tiene 80 toneladas de capacidad neta, en este caso específico 110 toneladas de capacidad de arrastre, pero manteniendo una buena velocidad gracias al potente motor Scania V8 de 620 caballos y 3.000 Nm de torque. Ha sido una configuración hecha para que pueda entrar en minera con destable, lo hemos trabajado junto con la minera y el carrocero. Scania tiene muchos años enfocado en minería, pero ahora justamente ayudado por un producto que es bastante especial, que es el Heavy Tipper, que es la versión especializada de los chasis para volquete que tiene Scania y cuya principal diferencia es que está específicamente construido en fábrica justamente para operaciones mineras. Sentimos que hay mucho potencial donde Scania puede aportar justamente en operaciones donde la minería que es más demandante requiere una configuración especializada. Este nuevo modelo V8 620 es un modelo particular ya que tiene dos tolvas que va a permitir cargar 80 toneladas neto. Obviamente va a mejorar la productividad en la minera con destable. Básicamente tenemos actualmente camiones Scania, que son los Heavy Tipper 450, que cargan 40 toneladas neto también, pero este nos daría el doble de carga. Probablemente consumiríamos la misma cantidad de combustible, el mismo chofer, pero mejoraría nuestra productividad. Es un proyecto ambicioso que consiste en poner en marcha un vehículo de 80 toneladas de capacidad, que nos va a ayudar obviamente a mejorar nuestra eficiencia en productividad de transporte y bajar los costos de los mismos. Es el primer prototipo que se va a llevar a cabo en realidad. Tenemos muy buenas expectativas y esperamos unos resultados totalmente satisfactorios. Sería el primer prototipo de ejecución a nivel de una minería subterránea a nivel mundial realmente. Es un intercambio de sinergia, de experiencias, con lo que se hace un poco en superficie, traducido a la experiencia de subterránea. Creo que va a ser de muy buen aporte para el desarrollo de las operaciones de muchas minas acá en el Perú y en Latinoamérica realmente. Se cumple la trilogía del negocio. Está la marca, está la mina, el usuario y está el transportista. A ellos acompaña el carrocero en esta oportunidad RMB Satesi, que cumple los más altos estándares de calidad, seguridad y cuidado de medio ambiente. Le estamos agregando tecnología e innovación en nuestro proceso, como hoy nos convoca la presentación de esta unidad. El objetivo de este proyecto es poder trasladar 110 toneladas de peso bruto combinado y por lo tanto esto exige una potencia mayor para poder mantener los tiempos de ciclo. En este caso en particular, Scania lo que está haciendo es sobre una base, una plataforma de chasis 8x4, heavy tipper ya conocido en el Perú, correcto, está simplemente colocando un motor que también tiene bastante reconocimiento a nivel mundial, básicamente por su potencia y por la eficiencia en el consumo de combustible. Esta experiencia de construir este modelo de Tolva, que es único, ha sido largo y ha sido bastante enriquecedor, porque se ha tenido que ver todo el diseño completo para que pueda descargar de tal forma. Y Scania, Condestable y RMB han puesto todas las opiniones y todo lo que podría agregar a mejorar el diseño para que podamos tener hoy día este camión con estas dos Tolvas RMB. Nosotros en Condestable ya tenemos una operación de minería subterránea con Scania Heavy Tipper 8x4, una configuración normal de 44 toneladas con motores de 450 caballos. Al llevar este nuevo camión simplemente vamos a integrar a nuestro servicio de CVS, que significa que nosotros llevamos el taller Scania a la minera. Ahí tenemos los mecánicos, el servicio profesional de Scania, los repuestos para asegurar la productividad del vehículo. ¡Gracias!